Estas imágenes fueron obtenidas con una cámara oculta en granjas industriales productoras de huevos en los Estados Unidos. Esto es crueldad animal, pero para los proveedores de huevos de Safeway esto es solo parte del negocio. Los trabajadores sujetan violentamente a las aves de la garganta y las alas para arrojarlas a las jaulas, muchas veces rompiéndoles sus frágiles huesos. Las gallinas están hacinadas en jaulas de alambre tan pequeñas que las aves no pueden caminar, extender sus alas ni realizar otras simples conductas naturales. Las aves quedan dolorosamente enredadas en los alambres de las jaulas o debajo de las bandejas de alimento. Sin asistencia oportuna, sufren y mueren. Los cuerpos de las gallinas muertas son ignorados y terminan pudriéndose junto a las aves que siguen poniendo huevos para el consumo humano. El roce constante contra el alambre de las jaulas causa una grave pérdida de plumas. La industria del huevo somete a millones de aves a una vida de confinamiento, privaciones y abandono. Dile a Safeway que se pronuncie en contra de la crueldad animal, eliminando las crueles jaulas.